Enmarcados las actividades de la Escuela para Padres que propone el Colegio Mecenas, conversamos con el licenciado en Psicología Lucas Malaysi. En este caso engalanados recibiendo a papás de Mecenas y de Jardín Luna Gorda, quiero presentarles al licenciado Lucas Malaysi, quien es el encargado, muy bienvenido esta noche, el encargado de que esta nueva ley de educación emocional se haga carne en todo nuestro sistema educativo. Lucas, bienvenido a Corrientes y la primera pregunta es, ¿cómo se le ponen los límites a los chicos? Bueno, para eso vas a tener que asistir al taller, porque es una serie de estrategias que hay que considerar, en la que lo bueno es saber que si los padres son disciplinados al momento de cumplir ciertos tips que vienen desde la ciencia, la satisfacción está garantizada, siempre da resultado, hay que tener, hay que ser prolijo, disciplinado y mantener una estrategia en la cual para dejar, para responder tu pregunta, grandes rasgos, que esto sería una imprudencia, pero resumiendo, sería consignas claras por un lado y luego siempre tiene que haber una consecuencia ante la transgresión de un límite, es decir que la consecuencia va por el lado de una quita de privilegio, pero a su vez eso tiene una serie de características que hace que los padres puedan poner límites sin enojarse y sobre todo sin recurrir a la violencia que es lo que está pasando muchas veces, que desde el enojo los padres se desbordan y dicen cosas fuera de lugar, les gritan, en algunos casos les pegan y todo eso no da resultado, muy por el contrario, reafirma la conducta sintomática, así es que poner límites con amor y con conocimiento de lo que trae, lo que sabemos desde la ciencia, es algo que siempre da resultado y que es absolutamente sano. Seguramente padres y abuelos han padecido los berrinches y uno de los enunciados de esta charla es cómo desactivar esos berrinches con amor, ¿cómo se hace en 10 segundos? Es muy necesario porque hoy padecemos un fenómeno que es el síndrome del emperador, niños que mandonean a los padres, entonces hacen de sus caprichos ley, cuando los padres no dan lo que el chico pide, tienen que tenerse a las consecuencias de un tortuoso berrinche que hacen y hoy tenemos emperadores y emperatrices por todos lados y el problema es que cuando llegan a la escuela no registran a los docentes como autoridad, entonces tampoco les hacen caso, tampoco acatan límites ni respetan consignas. Así es que desactivar los berrinches es muy, pero muy simple y es algo que debiera esparcirse en todas las escuelas. Nosotros entendemos que si tenemos una familia que está comprometida con la educación emocional de sus hijos, acompaña estos procesos en la escuela con estas tecnologías de cómo poner límites sanamente, nutrición emocional, cómo desactivar berrinches, esto redunda en un alumno que es mucho más permeable a todo lo que recibe en la escuela de buen gusto y es mucho más cooperador y no quedamos entrampados en estas problemáticas donde eventualmente los chicos son más desafiantes, más revoltosos, el famoso déficit atencional y todas estas cuestiones que se están dando mucho hoy, es porque no tenemos consignas claras y unánimes por parte de los adultos. Le pido una reflexión final para los papis de otros colegios que obviamente no estaban invitados a esta charla, ¿cómo ayudar a los hijos en este tema? Bueno, dos cosas que son importantísimas para mí es que tomen mucha conciencia de la importancia del afecto, de darles mucho amor a los chicos, de decirles cuántos significativos son para ellos, decirles te amo, dietas emocionales, de abrazos cotidianos, porque esto metacomunica que la persona es valiosa, ahí se construye la autoestima, entonces mucha nutrición emocional, mucho afecto, que es fundamental y por otro lado, saber permitir ciertas frustraciones. Hoy los padres tienden a sobreproteger, a darles todo en forma instantánea y los están discapacitando a futuro porque les están dando un mensaje de que todo es fácil y en realidad la vida no es así. Entonces, en este taller vamos a ver qué frustraciones son tóxicas y cuáles son nutritivas. Hay un tipo de frustración que es positiva porque genera los músculos emocionales. Así que, para resumirte, mucho afecto, pero que eso no implique sobreprotegerlo, permitirle ciertas frustraciones donde los chicos empiezan a construir su tolerancia a la frustración.